Síguele que quiere bailar esta luna que solo se está Que sin este mar y querer a bailar Y si no la llevo se va a ver No sé que ese tipo no quiere bailar Dice que esta noche no va a rongar Síguele que quiere bailar esta luna que solo se está Síguele que quiere bailar esta luna que solo se está Es mi decenante que la va a estar Si, si, no la llevo siempre con yo Vas a poder, vas a poder Dice que esta noche me va a soltar Vota, vota, vota Vota compadre Vota, vota compadre Vota, vota solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vota, vota Vota, vota, vota Vota, 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 vota Vota, vota, vota Vota, vota, vota Vota, 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 vota